El resumen de noticias del Gobierno de Canelones Soca se vistió de fiesta para celebrar el 140 aniversario de la ciudad. Se celebró con espectáculos artísticos, desfiles y mucha alegría. Participaron delegaciones de México, Colombia, Perú, Brasil, Chile, Bolivia, Argentina y Uruguay. También llegaron escuelas desde Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, Paso Carrasco y Las Piedras. Se trabajó con escuelas de la ciudad de Canelones y se apostó a la educación, derechos de los animales. El taller se dividió en cuatro módulos, tratando cada uno diferentes aspectos del cuidado del caballo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!